Amor complementario Que si fuera pega, tu mi botella Que yo tu tapa, yo tu papel Que tu mi grapa, que tu el verano Que yo el invierno, tu eres del cielo Que yo el infierno, que yo tus garras Que tu mi gata, de donde salió tan bella muchacha Quisiera ser el brillo que se esconde en tu mirada El oso al que abrazas en la madrugada Tu fiel almohada, tu motivo de sonrisa En las mañanas, que tu eres fuego Que yo soy hielo, tu eres la guía de este ciego Que tu la sala de este cuervo Que tu la mente de este cuerpo Porque cierro los ojos y aquí te encuentro Vives en mi mente y en mi pensamiento Fue tardío, pero temprano Nos encontramos en este cuento Amor complementario De cada esquina, de cada barrio Mi complemento de amor Eres tu Mi complemento De amor Eres tu Que yo la espina Que tu la flor Que yo el bueno Que tu el amor Amor del bueno Del buen amor Que yo Romeo Que tu Julieta Que yo el alfa Que tu la beta Que tu el limón Que yo las pepas Que yo las pepas Amor Amor Eres la mujer Que quiero ver al despertar Quiero sentir tu respirar Tu piel Mi piel Tu cuerpo Juntos estaremos Hasta el final Amor complementario Se lo ve pasar Por cada esquina Cogidos de la mano Por cada barrio Por cada barrio Amor 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 Amor